La vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus tiene una eficacia general del 66%. Eso afirmó el viernes la farmacéutica estadounidense, que indicó que el porcentaje llega al 85% sobre las formas graves de la enfermedad. No obstante, reconoció que los resultados fueron menos alentadores en Sudáfrica, donde se está propagando una variante más contagiosa del virus. Se espera que el grupo solicite la autorización de distribución de urgencia en Estados Unidos a partir de la próxima semana. Al igual que las otras vacunas en circulación en el país, la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech, el inmunizante de Johnson & Johnson envía instrucciones genéticas a las células del cuerpo humano para crear una proteína específica del coronavirus, que permita a su vez entrenar al sistema inmunitario para que dé una respuesta apropiada al verdadero virus. Una de sus ventajas es que se administra en una sola dosis y además puede almacenarse en temperaturas de refrigerador normal y no en congeladores, lo que facilita su distribución. El grupo se comprometió a enviar 100 millones de dosis a Estados Unidos antes del fin de junio, unos 200 millones a la Unión Europea antes del fin de año con los primeros envíos en abril y otros 200 millones a los países en vías de desarrollo desde junio. Gracias. 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 Gracias.